¿Sabes que hoy a la mañana me dio como una sensación de ganas de verte la chichota? Me voy a hacer un café y empezamos. ¡Pero la puta madre! No, yo no te puedo creer. Yo vengo temprano y se va a hacer un café el señor. No, 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 no. Increíble, eh. ¿Lo has visto? Esta gente como se caga, eh. Es un hijo de mil. Pero la concha de tu madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, comentame tu problema que yo te voy a ayudar. Mira, yo te comento lo que me pasa. A ver, comentame, dale. Resulta... Ay, no, 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 no. Bueno, dale, contame. Te cuento, te cuento, te cuento. Contame, contame. Resulta que yo... Sí. Viste que tengo otra computadora externa, ¿viste? Bueno, ¿qué pasa? Yo quiero ver tu directo desde otra computadora. No la mía porque como tengo pantalla completa no voy a poder ver lo que ponen, ¿viste? Claro, sí. ¿De otra computadora? Sí, bueno. Yo quiero entrar y para que tengas un view más... Sí. Yo pensé en abrir mi cuenta, ¿viste? Para que pueda estar ahí como en directo con vos. Sí. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es el enigma acá? ¿El enigma? ¿No? Yo no me acuerdo de la contraseña, ¿entendés? Es un error. No te puedo ver. No. Soy una tonta porque yo sabía que me iba a pasar. Pero para, para, para. ¿Pero no puedes entrar sin la cuenta? Ay, para. No, le pegué, le pegué, boludo. Le pegué. Ah, ¿y le pegaste? No, por favor. Te soy incorrecta, la concha. No, pero mira quién apareció. ¿Quién apareció, vieja? El depredador más adorable, boludo. Ah, tengo el defo igual. Pero, no, no, no. ¿Tenés el counter? Y nos cagamos los tiros. ¿Cuál? El source. Sí, el source. Igual, pará, el defo se te descarga en un ratito vos. Igual, ahora estoy tratando de terminar un juego, así que. No, 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 no. Nada, amigo, yo pensaba que te vamos a perder toda la noche la concha de tu madre y el juego lo podés terminar después. Gil. No, estoy en medio de una pelea, así que lo lamento. ¿Cómo es que no en medio de la pelea? Lo desconecté. No, me parece. Sí, pues no va a jugar con nosotros. Me parece una falta de respeto lo que dijo recién. Empezamos en alta médica. Bueno, la dificultad casi más difícil. Ah, la más difícil. Ok. Y bueno, a partir de más la madre. Está ahí me gusta, eh. Me está gustando todo lo que está pasando. No me hace. Anda. A darle átomos. A darle átomos. Freeman, aléjese de los rayos. Que soy consciente que no creo que se dé una secuencia de resonancias. ¿Soy el negro? Muy viejo. ¿Soy la trola, no, Adri? Yo soy la trola. Sí, sí. Y ahí, máster es el transportador. El transportador. El transportador de chotos del orto. Aléjese de los rayos, Freeman. Es como, me había olvidado que el juego tenía tanto granulado. Perdón, eh. Ahí hay una pala. No hay arma, porco, porco. Sí, sí, hay acá, acá. Acá hay una pala. Lucho, mira, no te mandes solo, boludo, porque está en una dificultad bastante alta, eh. Ah, acá hay una pala. Bueno, vamos, Bill. Ah, ¿no bajaste todavía? Ah, sí. ¿Cómo me gustaría que nuestro mejor amigo Emma aparezca? Hay una Switch. Una Nintendo. Mira la Switch. Está ahí, está ahí. Ah, justo ahí está, boludo. Sí, boludo, justo en el vaso. ¡Ah! Pa, 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 pa. Te arreventamos el tiro, boludo, ya fue. No, 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 no va a ser mierda. ¡Atención! No estamos en una dificultad en la que podemos sobrevivir, boludo, tan fácil. Bueno, pasemos, pasemos. ¡No, no, no, le tiralo! ¡Ay, la puta! No muestro. Ay, no. ¡Eh, que duele! ¡Eh, que duele! ¡Que duele, coña! ¡Me cago en tu puta madre! Bueno, ahora no podemos pasar. Sabía que si lo hacíamos. Ahora podemos. A ver. Ahora. Ahora podemos prender la linterna. Eh, salden. ¡Le di! ¡Menudo tiro! Bueno, Lucho, se ven. Mira que viene una gorda, eh. ¡Oh, no! ¡Ahí está, ahí está lo de eso! Ahí está. Ahí está. ¡Mátalo, mátalo! ¡Pégale, pégale, pégale! Ahí está. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Oh, boludo! ¿Estás Adri? Sí, sí, estoy, estoy, estoy. Porque el boludín de Lucho está apurado, ¿verdad? ¡Tengo que matar zombies! ¡Chau! ¡No! ¡Por qué a mí! ¡La concha de tu madre! ¡Me agarra los dos, boludo! ¡WTF! ¡Me está destrozando! ¿Por qué? ¡Me está destrozando, por favor! ¡Me está destruyendo, por favor! Eh, Lucho, tened cuidado, boludo. ¡Me está disparando a la concha de tu madre! ¡Aca! ¡Suda! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡No le disparen al auto! ¡No disparéis a ese coche! ¿Por qué? ¡Un puro! ¿Quién tira ese boludo? ¡Aca hay una doble pistola! ¡Joking, joking, joking, joking! ¡Dale, Lúcio, dale, boludo! ¡Dale, Lúcio! ¡De Lúcio! ¡Está cargando todavía! ¡Eh! ¡Bastor! ¡Che, le puedo cambiar la vida! ¡Eh! ¡Más allá! ¡Campo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Se puede agrandar el campo de visión! ¡Mira vos! ¡No sabía! ¡Echo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Concha de su madre! ¡Yo lo sigo a Lucho, boludo! ¡A ver si vamos a mojo! ¡Ah, ya! ¡Hay que coger la línea roja norte hasta el norte! ¡Hay que coger la línea roja! ¡Nos vamos, vamos! ¡Vamos, carancho! ¡Eh, tío! ¡Va a comer el astrolo! ¡Oh! ¡Por acá, eh! ¿Dónde es? ¡A ver! ¡Oh! ¡Ayúdate! ¡Eh, Lucho, no tenés vida, eh! ¡Recargando! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Curate vos! ¡Me estás curando a mí! ¡Recargando! ¡Me he confundido de aquí! ¡Lo mío es tuyo, tío! ¡No lo usaste, no lo usaste, no lo usaste, ¿no? ¡Sí! ¡Es un mogólico! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Canten de no ponerse adelante! ¡Chok, chok, 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 chok! ¡Quítadmelo, quítadmelo! ¡El bloque te quitaré! ¡La verga del orto! ¡Ahí sí! ¡Hay un smoker arriba! ¡Fuego! ¿Smoker? ¡Sí! ¡Ahora debe estar en la salida! ¡Oye, ten cuidado! ¡Eso es lo que me dijo, eh! ¡Por eso, Lucho, te digo que no te adelantes tanto, boludo! ¡Porque te hacen poronga acá! O sea, te alejas un segundo solo, boludo, no hay quien te rescate y cagaste fuego. ¡Gordo a la vista! Meto dos escopitazos sin querer, boludo. Uno es de advertencia y el otro es para asegurarme. Creo que hay un... Hay un... Sí. ¿Cómo se llama esto? Es un... Sí. No las gasten, no las gasten, no las gasten, no las gasten, que ahora vienen los otros hijos de... ¡Para alguna, eh! Parece peligrosa. ¿Qué pasa, eso? Hay que quedar al interruptor. Ahí, este pelotudo lo acaba de activar, ¿no? Sí. Amigo, para un toque. ¡Ah, yo subo! ¡Salté! ¡Ah, está dentro! ¡Ah, está dentro! ¡Pero qué cojones! ¡Ah! 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 ¡Ah, qué pistones, boludo! ¡Mira esto! ¡Punto de su Matrix! ¡Qué duele! ¡Qué duele, coño! ¡Ah, está el Hunter ahí, eh! En la habitación de al lado. ¡Está ahí el Hunter! ¿Lo viste? No, igual hay que bajar, no se puede acá. ¿Quién tiene una molotov, boludo? No, no, son balas y se enteran. No, alguien tiene una molotov. Espero que alguien me cure, porque no tengo vida. ¡Para! Por eso te digo, boludo. ¡Guau, además tranqui! ¡Ahí, ven, ven! Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que bajar, boludo. ¡Adri! ¡Dale, amigo! ¡Hunter! ¡No! ¡Joder, me han dado! ¡A la concha de su madre, ahora! ¡Vaya, mat! ¡Qué hijo de puto! No, va a ser en el refugio directamente, ahora. ¡Está ahí nomás! ¡A la casa de empeños! ¡Por querer asurar al bot de mierda! Bueno, morí. ¡Necesito ayuda ya! ¡Dejalo morir, ahora! ¡Eso está! ¡Puto! ¿Qué tal teadito? Es un poquito mal. Te has... ¡Holpito parado! ¡No sé si es! ¡Hijo de puta! ¡Se robaron todos los botiquines! ¡Oh, hacha, hacha! ¡Oh, sí! ¡No sé quién soltó la escopeta, pero contra Remil, cabio! Creo que la soltó yo. ¡Contra Remil, cabio! No, yo quería la otra. ¡No, yo quería la otra! ¡Ultra Remil! ¡Ultra Remil ahí, pero boludo! ¡Militario! ¡No dispara, no dispara, no hacen balas! ¡Ey, hay un Hunter ahí en la puerta! ¡Hunter! ¡Puncho de su madre! ¡Haz, hacha, hacha, hacha! ¡Haz, hacha, hacha! ¡Adri, me estás pegando! ¡Pero te pusiste al frente! Sí, por eso le dije antes, tengan cuidado con eso. ¡Ah, ahora ya está muerto! ¡Ya, ya está muerto! ¡Ya está todo muerto! ¡Dale, Lucho, amigo! ¡Para un poco! ¡Mil, me acabo, perdón! ¡Espare! ¡Espera, por favor! activamos el ascensor, tiró una bomba y salimos corriendo hacia la oficina esa coche su madre suban todos, suban todos, suban todos, vengan, hay que subir acá boludo, estamos todos acá para preguntas boludas lo tenemos a adri a la oficina, a la oficina, a la oficina vale, vale hay armas hay armas otra bomba aquí tendría que haber un tank, me parece, tengo cuidado ah, te voy a poner un parche en el culo tienes cagadera hombre, uy, me caí vamos, vamos, vamos aquí hay una witch acá, eh, aquí hay una witch si dale amigo la puta está acá boludo me voy a matar o la puta madre tenemos que pasar por ahí encima boludo para, 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 para vamos a hacer la mierda, eh que bien que bien ¿alguien tiene una molotov? si, 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 si ¿quién tiene una molotov después boludo? puta madre ¿quién, ah? ¿quién tiene una molotov después boludo? estoy en un lío tirate vos puto jajajaja 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 no, 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 no encima se expulso con un con un bot boludo que no tiene jajajaja que no pueda volar jajajaja 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 acá 47, ¿qué decís? ¿lo agarramos? si jajajaja ché, no tengo vida boludo lucho, tira una granada ahí odio las cloacas odio las cloacas las cloacas que vas a tener es la de mi huevo creo que hay un charger eh ay no, no, ayúdenme ayúdenme, ayúdenme Bill, ayúdenme, por favor otras ahora métanse por los túneles estos para acá, para acá para acá por acá ehhh tanques tanques, tanques, tanques ah 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 no creo que pueda pasar por acá, ¿no? yo creo que no ok, sí, sí, sí puedo puta madre, puta madre, puta madre AHHH puta madre puta madre, puta madre puta madre no, 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 no ¡No, no, no! ¡Viene por mí, viene por mí! ¡No, viene por mí! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! Estaba lleno de vida, la concha, su madre Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme Voy a morir No, no llego, no llego Tres de vida No, no llego. Lo siento, Adri Justo te vas yendo a buscarte ¡F! 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 Pará, Bill, ¿qué te querés? Poner todo vos, la concha de tu madre Acá está, acá está Sí, agarrá, agarrá directamente No, pero no te llorías el otro botequín, puto ¿Qué? ¿Lloraste el otro botequín? No No sé, te vi, puto Te vi un tiro en la cara, eh Vamos, vamos, dejes de llorar Eh, pará, no tengo arma cuerpo a cuerpo Vamos, lo vamos a conseguir Un torrete, porra Oh, de los hospitales Recargando Recarga Oh, de los hospitales Toma ella Bate a esa mandarina Venga No me jodas, loco La concha de tu madre No, Lucho Eh, tío, no tiene gracia Ah, mira, no, salteamos todo en la otra vuelta ¿Dónde es? Oh, hay otro tanque Escucho a Shrek Algo 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 Ayúdame, ayúdame, ayúdame Eh, se me escapó ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Pero boludo, vos solo te encerraste! ¡Pero boludo, cómo! ¡Me escondí, boludo! ¿Cómo vino hacia mí? ¡La concha de tu madre! ¡No, no te encerraste con el bicho! ¡Vení para acá! ¡Por acá, por acá, Adri! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Mentas y por acá! ¡Ah, ah, ah! ¡Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir! ¡Ahí! ¡Listo! ¡No puede ser! ¡Carajo! ¿Cómo estoy acá? Eh, ¿cómo te reío? ¡Cargando! Eh No, pero boludo, se tiró ahí. ¿Cómo lo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Lucho, fíjate si podés saltar. Pero no, 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 te tenías que dejar caer en realidad, pero, yo te juro, yo te juro. Boomer. ¡Boomer! ¡Cuidado! ¡Hasta madre que lo parió! ¡Cierda, necesito ayuda! ¡Recarga! ¡No! ¡Ana, agarraron! ¡Nada, atento! ¡No! ¡Ana, agarraron! ¡No! ¡Ana, agarraron! ¡La puta madre! ¡Metanse, metanse, 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 metanse! ¡Quita, quita, 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 coño, quita! ¡Ay, no! Disparad, disparad, disparad. ¡Recargando! No, Bill Bueno, adiós Bill Hey Bill, la concha de tu madre Una cargando Hay que encontrar acceso al tejado Aquí hay un arma ¿Qué armas? Hay tu culo y mi banana Un cuchillo Vamos gente, vamos ¿De qué la ves? ¿Ahí está? No me acuerdo sinceramente Creo que sí, creo que es por acá Bueno, Lucho falleció Era obvio, no tenía nada de vida Encúmate pajero Es por acá, es por acá Vamos Bueno, no era por ahí ¿Estás bien? A puta madre, a puta madre Dale Bill, dale Bill Pero macho Pero macho Pero macho, ¿qué he dicho el coño? ¿De dónde salió, boludo? No, puede ser La erraste Estoy en la mismísima mierda Estoy suyo también Dale ¿Es un enfoque una bomba No? No Estácala Voy a entrar Voy . Estoy atrapado ¡Dale! ¿De qué vino el tanque? ¡Sí! ¡Ahy-h! ¡Estaca! 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 Esto no pinta bien Sí Quita 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 quita-quita quita quita-quita quita-quita-quita-quita-quita-quita Murió Lucho-no Agarro el tank y me tiró al piso Utilícenlo para los tanks miralo el pelotudo pasó 5 segundos, no, menos de 5 segundos desde que le dije para eso lo revivo no, me está ahí, me está ahí, me está ahí que culo, que culo recargando cuidado, cuidado amigo, casi te hieren oh, sudame, sudame, espare, espare como queres que te subemos boludo, estás en la loma del ordo oh, sudame, sudame, cuidas pero estás re lejos boludo cuidas en la loma del ordo boludo ay, puta madre toki, toki, shoki ah, en serio buena me voy a curar no me curo una mierda no, no no, 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 no rápido, 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 rápido hoy lo tengo justo a ajo boludo no sé dónde estaba boludo tenemos molotovs ahí ya lo vi voy a ver si lo puedo salvar a Lucho no, no llego, está muerto cómo te va a salir a estar así, pajerín no , no, 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 no justo me agarro el smoker boludo si ustedes me tenian que cubrir ni siquiera me cubrieron manga de muerto no no me tuvo que salvar no me mando la ee me siento petosco boludo flepete que moris Pero boludo, Adri te salvó Y tenías que subir de nuevo arriba Y te fuiste para otro techo ¿Y cómo subiste antes? No, si fuimos nos ha dado juntos de arriba Boludo, fuiste el primero a llegar Y fuiste el primero a sacarle los botellines a Adri Cuerpo a tierra Gordo, hay gordo ahí abajo, eh, guarda que está el gordo Ah, que está el gordo, boludo Ah, ah, no, 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 no No Que hijo de puta, boludo No, boludo, no puedo con la escopeta Ay, la concha de tu madre Uy No se te curame, no se te curame Pero pueden dejar de ponerse en el medio No puede ser, la puta que te parió Sacame el bicho, sacame el bicho, sacame el bicho Se murió, se murió, vení, 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 rápido, 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 estoy ayudando, estoy ayudando, estoy ayudando, rápido No, boludo, a mí Haleicóptero, fule el helicóptero, fule el helicóptero Rápido, 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 rápido Hay un smoker, hay un smoker, tenis juego ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No te lo puedo creer, boludo! ¡Que hijo de puta! ¡No puede habernos matado ahí! ¡Va, boludo! ¡Al otro lado ocurre! ¡Yo ocurre acá! ¡Puta, puta, puta, puta! Bueno, güey, hay que ser peor de shock Falta un tanque más, boludo ¡Cachare, cachare, cachare! ¡Mira detrás! ¡Mira detrás! ¡No! ¡El boomer! ¡Hucha de tu madre! ¡No! 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 ¡Vengan! ¡Vengan a donde estoy yo! ¡Ay no me jodas! ¡Me caí la concha de su madre! ¡¡Vengan! ¡Cargando! ¡Nooo! ¿Qué pasó? Spera! ¡Vomita la burbada! ¡Agí! ¡Atris! Vení, vení Lucho, vení ¡Hey, boludo! ¿Dónde están? hay un smoker ahí, bro cuidao, 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 que nos copió lo maté, lo maté, lo maté ahí estás concha de su madre uy, el tanque, boludo sal de ahí, sal de ahí viene por mí, ¿no? sí, sí, anda por donde está Lucho ¿dónde está Lucho? ¿dónde está Lucho o no? Lucho salí de ahí murió, murió, murió murió, murió, murió vengan a la pista, la pista, la pista, la pista vengan ok, hay un charro hay un charro hay un charro ay, no, me caí, me caí, me caí no, 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 no 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 puede ser ahora Bill, 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 sálvame, sálvame, Bill gracias, gracias, gracias no Lucho, alguien que salte al helicóptero, por favor salió ¿alguien subió? sí, sí, sí bien, bien, bien me explotó el boomer justo atrás, boludo mete ahí, mete ahí justo me explotó el boomer, boludo gracias, Bill tenia un boomer atrás uy, sí, qué partida, boludo por todo, eh